Oh, yeah, una pista, una pista, pista Hardcore derrape, descrocota el micro del PC y el vapor Mi mente más power que un Apple, sonido bestial de la Shep Con daños granales, usurpándome trescones de Billion De los experimentales, con síndrome de Males Causando malestares, tempestades Aquí te deliricas, arrastrándote a lo más profundo de mis mares Males, yo, recto, repese Hardcore derrape, descrocota el micro del PC y el vapor Tanqueo con Diz, un campo áspero y difícil Donde el recorrido acaba el tramo con papel y PC Dejando un legado, una especie, mandía grise Diferentes sentidos, donde sentirás el frío El níquel, temporal apocalipsis Terroristas del rap, como el gremio de Easy Velando por lo que pienso y asumo entre comillas y paréntesis El desquicio es muy poco para la tormenta que azoto Y esto va y va pa' largo Conducturamente el cuerpo liberando El impacto de un rayo activo Una cuarentena para irme mucho más Preparando tiempo para lograr que el plan sea manifestado Mi inscripción estalla a cada fucking estado Al centro de mi cultivo, nos dico como nosotros Damos por la crema, un prodigio, un dom Con un pronóstico acelerado Alternó una gravedad con una fuerza destructiva a los timpanos No hay sentimientos, esta es radiación que son cambiados Fracto, representando Yeah, yeah Arco en derrape Desfruto del micro, del pencil y el papel Arco en derrape Desfruto del micro, del pencil y el papel Mi mente más power from Apple Sonido bestial de la Shep Con daños cranales Usurpando a mentes con el delbillón De los cruementales Con síndrome de males Causando malestares, tempestades Agite de líricas Arrastrándote a lo más profundo de mis males Mares Arco en derrape Desfruto del micro, del pencil y el papel Mi mente más power from Apple Sonido bestial de la Shep Con daños cranales Usurpando a mentes con el delbillón De los cruementales Con síndrome de males Causando malestares, tempestades Agite de líricas Arrastrándote a lo más profundo de mis males Yeah The Round That turns out The Round The Round Lericas Libre Okay